de fecha de su celebración, de su conmemoración. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que sentir los dominicanos es vergüenza y lástima de este gobierno que gobierna el país. La razón es de que ha desconocido las instituciones en toda su estructura. Hay que respetar las hechas patrias y en este caso, una vez más se demuestra de que no están pensando en la educación del país, porque confundir la fecha del nacimiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y confundirla de una manera como si los dominicanos fuéramos estúpidos, en el sentido de que hoy es el día del natalicio, un día como es de 1803, 26 de enero, nace el Patricio Juan Pablo Duarte y viene. Sin embargo, Juan Pablo Duarte muere en el 1800, creo que 78, si no me falla la memoria, y estamos a una distancia muy lejos de lo que hoy el Senado de la República, porque esa comunicación la firmó el presidente del Senado. Entonces, Brady, yo pienso que el presidente Fernández, que no le caben estos errores, es porque viene de una estructura de un partido con una ideología, con un profesor, con una persona muy preocupada por la historia dominicana, don Juan Bosch, que ha leído la historia dominicana de arriba abajo, en todas sus extensiones, todos sus libros y sus obras están con contenido patriótico. Entonces, si tú me dijeras otro partido que cometiera ese error, en representación ahora mismo de la Cámara Alta y Cámara Baja, quizá he admitido, pero en el PLD, ese tipo de hierro, no, Brady, yo creo que debemos revisarlo. Y por eso es que se le está exigiendo al gobierno actual un 4% por lo menos que se le aplique a la educación, para ver si los dominicanos realmente entendemos de qué manera es que podemos salir de este lío que está cometido, porque para dónde vamos, no sabemos a dónde que vamos a parar. ¿Tú entiendes, Miguel, entonces, que el hierro que han cometido los legisladores de confundir el natalicio con el fallecimiento de la fecha histórica, podría resarcirse con el anteproyecto que reposa en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Senado, que imperimió precisamente hoy de que las fechas patrias puedan ser celebradas el día exacto en la República Dominicana? Claro que sí, Brady, porque, oye, ni Balaguer ni Trujillo, desconocieron las fechas reales. Oye, hasta en las guerras se hacen unos hartos, como dicen, unos vipas, como dicen los americanos, para celebrar esas fechas que son como la leyenda cristiana en respeto a la humanidad. Juan Pablo Varte lo dio tanto por este país y se le ha desconocido su verdadero movimiento patriótico que hizo, que sacrificó, no solo su familia, sino sus bienes. Y fue tan así que murió fuera del país, aislado. Entonces, ¿por qué darle ese golpe, esa estocada mortal? Y más, en un partido, te repito, que ha estudiado la historia de arriba y abajo de Juan Pablo Varte. Es triste eso, es penoso, confundir el día del natalicio con el día de su fallecimiento.